Buenas noches a todos estoy subiendo este video mostrándole este video ya que en el supermercado rey yo compré estas empanadas, miren estas empanadas las compré, tienen su fecha de vencimiento las compré en el supermercado rey muchos han conocido ya de esta marca el antojo, de por cierto siempre las hemos comprado y nos han parecido buenas pero ahora les quiero mostrar a todos lo que me ha sucedido con estas empanadas son de pollo, traen sus 8 unidades miren, les voy a mostrar que estas empanadas adentro no es pollo miren, las voy a sacar del paquete ya mi hijo y mi suegra ya habían comido de las empanadas vieron que las acabé de sacar del paquete son de esta marca ahora yo les voy a abrir las empanadas yo les voy a abrir las empanadas y ustedes se van a dar cuenta lo que trae la empanada miren, miren que cantidad de pollo cuando ustedes habían visto unas empanadas con tanta cantidad de pollo miren, miren que pocotón ustedes no ven salsa no ven salsa nada, ni guiso no ven nada de esto todas están así esta la abrí en antes miren todo la cantidad de pollo que trae pero en sí eso no es pollo mi gente el que pueda comprarla y ver lo que ellos nos están vendiendo esta fábrica lo que están haciendo miren, acabé de abrir esta acabé de abrir esta y miren que cantidad que cantidad de pollo pero les quiero mostrar algo esto no es pollo esto es hilo molido con un poquito de pollo supuestamente le echaron pollo supuestamente supuestamente miren esto es un hilo esto es hilo que está molido con un poquito de pollo si podemos observar miren si podemos observar esto no es pollo miren que cantidad miren que cantidad de pollo que le han agregado a la empanada cuando ustedes han comprado una empanada con una cantidad enorme de pollo miren aquí lo podemos observar esto es hilo pavilo miren aquí yo le voy a ir sacando de la empanada yo le voy a ir sacando miren observen observen esto aquí vemos aquí vemos esta cantidad miren esto es hilo miren si lo podemos estirar miren esto no es pollo esto es hilo pavilo toda la empanada miren miren esto ve hasta que se le ve se le ve los flecos los flecos miren miren hay eso miren se le ve los flecos del pollo miren ahora abrimos otra ahora abrimos otra empanada y esto es una para para decirle que esto es una cochinada una cochinada de empanada miren esto es un pedazo de hilo esto no es pollo esto no es pollo esto es un pedazo de hilo esto no es pollo